Toyota nos presenta la nueva versión del Hilux. En su novena generación viene completamente diferente. Pueden ver que los cambios estéticos son bien radicales y así mismo lo vamos a ver en su interior. El motor 1KD sigue siendo la plataforma de elección por parte de Toyota para esta novena generación. Promete ser un vehículo durable como siempre y por supuesto muy práctico. Acompáñenme entonces a conocerlo más a fondo en esta prueba de manejo del nuevo Toyota Hilux. La conducción se siente placentera y creo que todas esas modificaciones que hicieron en el chasis y así mismo los refuerzos e incrementar lo que es el recorrido y el diámetro de los amortiguadores han dado de fruto un vehículo que se maneja muy bien tanto en ciudad como en carretera. Por dentro parece una SUV, se maneja como una SUV, por lo tanto puedo decir que unimos lo mejor de dos mundos al tener diseño y lo que es la parte práctica de lo que ofrece un pick-up unidos en un vehículo que se puede utilizar tanto como para el trabajo como también para la ciudad. Haciendo que esta dualidad cada día se unifique más y se separe menos lo que era esa línea antes de tener un pick-up que solamente lo utilizamos para el trabajo. Creo que los consumidores van a estar muy contentos con este nuevo concepto que cada día se hace más frecuente en nuestra vía social. La conducción es muy placentera. Creo que ha rendido fruto a las modificaciones que se han hecho en el chasis y también en los amortiguadores. Podemos sentir que es un manejo mucho más suave, mucho más discreto, no rebota en las imperfecciones de la carretera. Por dentro se mira como un vehículo utilitario y también podemos decir que se conduce como uno, pero mantiene la parte práctica que solamente un pick-up puede ofrecer. Por lo tanto creo que esta línea de que existía antes de dualidades, solo de tener un vehículo para lo que es el trabajo y tener un vehículo solamente para la ciudad, cada día se va unificando más con este estilo de vida moderno que tenemos de tener un solo vehículo para múltiples propósitos. El interior del Hilux es una propuesta moderna, un paso adelantado de unificar lo que antes estaba muy bien marcado entre el interior de un pick-up y una SUV. Los controles del aire acondicionado son digitales. Los detalles en cromo y la incorporación de una pantalla táctil son elementos estéticos muy particulares. Se ha ganado más espacio al eliminar la palanca de selección de tracción. Las butacas ofrecen comodidad, buena imagen y durabilidad. Esto también se ve plasmado en la segunda fila, que ahora se presenta más cómodo y elegante que cualquier versión anterior. Se mira amplio y moderno y es culturalmente fantástico. Se aprovecha el espacio del habitáculo y el producto final lo hace habitable elegantemente. ¿Qué puedo decir del motor? Muy bien. Está más suave, más discreto. La acústica es la misma de un Hilux. Creo que eso es algo clásico. Pero en su desplazamiento y también en el meneo del motor lo puedo sentir mucho más disminuido. Eso nos da una excelente conducción. En el momento de hacer los cambios no sentimos ese jalonazo que sentíamos antes, sino más bien ahora tenemos un motor más progresivo que busca desplazarse con mayor suavidad. Y eso es algo muy positivo. Al momento estemos utilizando el vehículo en carretera y en ciudad vamos a sentir que la relación y también hacer de un cambio a otro se vuelve algo más civilizado, más acorde a lo que es utilizar un vehículo utilitario. Y eso lo hace realmente muy práctico al vehículo cuando no está solamente en caminos de terracería o de mal estado, sino más bien nos toca un vehículo que podemos sentir placer en cada uno de sus cambios. Tengo que decir que estoy impresionado por el interior. Las butacas también están muy bien conformadas, son muy elegantes y también tenemos los ajustes de manera electrónica para encontrar la posición ideal de manejo. El timón se puede ajustar telescópicamente y eso nos da una posición de manejo ideal para cualquier tipo de circunstancias. Bueno amigos, para esta prueba la queremos hacer completa. Así que ahora vamos a ver el otro lado del Hilux. Y vamos a meterlo en un camino de terracería para ver su comportamiento de 4x4. Bueno, parte de nuestra prueba por supuesto que es probar el vehículo en sus condiciones 4x4. Pero antes de hacer esto vamos a hablar un poco sobre su diseño, pero como pueden ver el nuevo Hilux viene completamente rediseñado. El cambio más radical y el que a primera instancia vamos a notar es sin duda el frente. Como pueden ser los faros que ya lo hemos visto en su misma tendencia en otros modelos. El bumper se encuentra más aerodinámico, con diferentes moldudas y profundidades. Y destaca en el nuevo Hilux varios elementos aerodinámicos. Vamos a empezar hablando de los más notables. En el capó vamos a encontrar estas molduras diferentes que se empiezan a refinar en ciertas áreas y se van a poder notar en cómo pega la luz. Y es ahí donde se crea el flujo aerodinámico que ayuda también a lo que es la entrada de aire al motor. Y después en el techo vamos a encontrar también el mismo estilo para que el flujo aerodinámico pueda hacer una menor resistencia con el viento. Y por lo tanto hace que el carro consuma menos gasolina cuando se usa en carretera. Otro pequeño detalle lo vamos a encontrar inclusive aquí con estas pequeñas aletas. Y en los stop traseros también vemos estas diferentes moldudas que lo hacen aerodinámicos. Después vamos a notar que el ángulo de ataque que tiene el vehículo también es bastante grande. Son aproximadamente 30 grados lo que tiene. Para que podamos pasar por los obstáculos sin ningún tipo de inconveniente. Me gusta mucho cómo es que pueden jugar con las líneas si lo vemos de frente. Lo vemos bien agresivo, con líneas bien marcadas. Pero en la vista lateral encontramos un vehículo muy suave. Lo vamos a ver en la lodera donde vemos que la línea está muy suavizada. Y después se empieza a afinar, a ponerse cada vez con más carácter en lo que son las dos puertas. Y nuevamente la misma técnica de hacer una moldura sumamente suave. Es un diseño muy diferente a lo que hemos visto en esta novena generación del Hilux. También vamos a hablar un poco de dónde proviene el vehículo. Toyota ha trabajado mucho tiempo con diferentes fábricas alrededor del mundo. Y en este caso el nuevo Hilux se fabrica en Tailandia. Encontramos un vehículo muy versátil que se vuelve muy durable gracias a los refuerzos que se han hecho en toda la suspensión. Y también en el chasis. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, el chasis que ahora por supuesto no lo vemos a primera vista. Se ha reforzado en todos los transversales. Eso es lo que genera es un vehículo más rígido. Así mismo los puntos de soldadura se han incrementado para incrementar lo que ha sido también esta rigidez del chasis. La suspensión se ha incrementado en lo que es el diámetro y también en lo que es la distancia del recorrido. Por lo tanto nos da un vehículo cuya articulación se vuelve más habilidoso. ¿Qué quiere decir? Si entramos a un obstáculo que tengamos que hacer que el vehículo suba su llanta, este ahora tiene mayor recorrido. Y por lo tanto puede tener mayor habilidad y mayor destreza en ángulos más drásticos en caso que sea una condición extrema. Bueno, ahora vamos a hacer una breve prueba en lo que es su comportamiento 4x4. Acompáñenme para conocer más de las habilidades del nuevo Hilux. ¡Gracias! Bueno, una de las implementaciones que tenemos para mayor comodidad es sin duda la eliminación de la palanca para el selector de la transmisión de 4x4 tanto H como Low. Ahora con simplemente girar la pelilla ya se vuelve un proceso mucho más automatizado. Funciona muy práctico. En este caso vamos a pasar de la H2 a la H4 y después para pasar a la H-Load lo que hay que hacer es empujar brevemente la pelilla y ya el vehículo accionaría entonces lo que es la retranja más fuerte. Ahí la relación de la caja se va a incrementar y por lo tanto vamos a tener un vehículo que administra la fuerza a corta relación. Siente drásticamente muy diferente pero esto es simplemente para situaciones más extremas. En este momento yo creo que con la H4 ya es más que suficiente para poder hacer todo tipo de prueba. Por supuesto se siente robusto y se siente sólido. No hay que confundir que la comodidad en ciudad se va a transformar también en un vehículo de uso débil en lo que es terracería. Creo que Toyota esto tiene bien claro lo que busca es sobre todo durabilidad. Y por lo tanto vamos a sentirlo en su personalidad de 4x4. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es un vehículo que transmite muy bien lo que ocurre en todo el tren delantero en el timón. Y por lo tanto cuando estamos pasando por obstáculos esa respuesta nos ayuda a tomar la mejor decisión al momento de escoger si es que vamos a esquivar una piedra o una zanja. Como el motor se siente muy apropiado para lo que es este tipo de conducción se puede sentir que todo el vehículo se pone más rígido y por lo tanto cambia drásticamente lo que es su actitud de 4x2 a 4x4. Cuando un vehículo sube también de tamaño todo cambia y en el caso del HALUX hacer un vehículo que es más largo y también más alto lo hace también más especializado para que podamos entrar con facilidad a cualquier tipo de terreno. Los aros han crecido de RIN 16 a RIN 17 ha sido también más versátil para usar neumáticos de mayor tamaño. Bueno ya me voy despidiendo de esta sencilla prueba de 4x2. 4x4 en un terreno de terracería realmente pudimos probar las capacidades en lo que es las condiciones más normales que puede ser utilizado en un pick-up. Sin duda que para algo más extremo no va a tener ningún tipo de problema por su articulación y sus prestaciones. Por eso también le invito a todos ustedes que se acerquen a la agencia Cofiño Stahl y pidan más información y por supuesto pidan su prueba de manejo del nuevo HALUX. Que vienen en diferentes versiones, no tanto en equipamiento sino también en configuraciones de chasis. Lo podemos tener disponible en cabina sencilla, también en extra cap y por supuesto doble cabina. Me voy despidiendo entonces hasta la siguiente prueba aquí en Todos a las Redas.